El me soltó y tú el que responde Con la callo sale sol, te-te-te Disparo al aire, suena re-te-te Me maquino, yo lo mate, te-te Pa' esto cargo la clove El frecito me decía, no lo mates, que este es un problemo Pero los demonios en mi cabeza me decían, ya pa' riegalo Disparo al a la chonta que me arrupa sin pensado si él fue el que falló Siempre activado como un balma Cría cuerwa y te estacarán los ojos Cría cuerwa y te estacarán los ojos Déjalo que corra, que mañana yo lo cojo Cría cuerwa y te estacarán los ojos Cría cuerwa y te estacarán los ojos Cría cuerwa y te estacarán los ojos Déjalo que corra, que mañana yo lo cojo Ama trien, hombre, pa' que tenga un norte Si me pongo la máscara no hay que me soporte Tuve que moverme porque viene la ley Ahí mismo en la vereda le metí 16 Fuego quemándole la entraña Por andar de cueco haciéndome tizaña Yo no perdono a los infamas Porque te pueden hacer una cama Pa' esto cargo la glow El fresito me decía no lo mates que ese es un problemón Pero los demonios en mi cabeza me decían ya pa' riegalo Dispárala a la chonta que me arrupa sin pensarlo Si el fue que fallo Siempre activao como un balman Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Deja lo que corra que mañana yo loco Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Deja lo que corra que mañana yo loco Japanese, Longtime DJ Bean, Kevin Ray Johan, Rit Balman en el norte, West Yeliz Controlando toda la bitch Dímelo huevo, en la calle de nuevo Yo DJ Bob Ja, 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 ja Deja lo que corra que mañana yo loco Yo DJ Bob